Vamos a dar inicio a esta última sesión del seminario que hemos estado desarrollando a lo largo de esta semana. Muy buenas noches a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Yo soy Roy Mora, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales y coordinador académico de este seminario. Les doy una cordial bienvenida a la conferencia de cierre que se ha denominado Estado Actual y Perspectivas del Multilateralismo y que estará a cargo de la doctora Julieta Selikovic. Respetuosamente les vamos a solicitar a todas las personas mantener las cámaras y los micrófonos apagados y plantear sus preguntas al chat de Zoom o bien al Facebook Live de la Escuela de Relaciones Internacionales. También les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Y también les recuerdo que para optar por el certificado de participación deben haber asistido al menos al 80% de las sesiones y registrar su nombre en completo en el chat. Yo antes de darle la palabra a la doctora Selikovic voy a tomar unos minutos para hacer una breve contextualización, una reseña del desarrollo de esta actividad que hemos tenido a lo largo de estos tres días. Y vamos a empezar recordando que en los últimos años hemos podido observar un proceso de debilitamiento de los distintos espacios multilaterales, incluido el sistema multilateral del comercio y la Organización Mundial del Comercio, que ha venido enfrentando importantes retos ya desde hace muchos años, pero particularmente en este momento, para cumplir con sus objetivos de lograr un sistema de comercio más fluido, previsible y libre, que son algunos de los principios bajo los cuales ha construido el sistema multilateral del comercio. Esta situación se ha visto agravada por el contexto de crisis sanitaria provocado por la pandemia de COVID-19, que ha llevado a muchos países a implementar medidas de política comercial regresivas y proteccionistas. Teniendo en consideración este contexto, desde la Escuela de Relaciones Internacionales y desde el Campus Coto, que es uno de los campos con los que estamos trabajando este evento, hemos considerado importante analizar el estado actual y las perspectivas de la política comercial y del sistema multilateral del comercio, considerando que es un elemento imperante para los países de la región centroamericana y también de América Latina, países que deben de alguna manera definir nuevamente sus estrategias que le permitan enfrentar las tareas de mitigar los efectos de la crisis y contribuir a la recuperación de sus economías. Por tanto, este evento, como les decía, lo hemos pensado desde la escuela, desde la sede regional Brunco, en específico con el Campus Coto y en el marco de un proyecto que tenemos en la Escuela de Relaciones Internacionales que se llama Fortalecimiento de las Capacidades Teóricas y Prácticas Relacionadas con el Sistema Multilateral de Comercio. Y de alguna manera buscamos contribuir a la reflexión para la toma de decisiones por parte de los gobiernos de nuestros países. Y en ese sentido, a lo largo de esta semana hemos contado con la participación de destacados y destacadas especialistas en diversas áreas de la política comercial. Este seminario dio inicio el día martes con la participación del señor Alejandro Jara, exdirector general adjunto de la Organización Mundial del Comercio y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, quien nos ofreció un análisis del estado de la política comercial y de su rol en la recuperación de América Latina. Él también profundizó sobre la crisis del multilateralismo y los retos que enfrenta la Organización Mundial del Comercio. Por su parte, el día de ayer contamos con la presencia de la doctora Valentina Delish, de Flaxo Argentina, quien nos explicó los fundamentos de la política comercial en materia de propiedad intelectual y reflexionó sobre la importancia y los efectos de esta en la salud pública, particularmente en una situación de emergencia sanitaria global. Más tarde, las señoras Nadia Monge, del Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola, y Ariana López, de la Universidad Autónoma de Bajo California, en México, nos presentaron las principales tendencias en materia de política comercial agrícola y de ayuda al comercio en la región centroamericana, teniendo en consideración el complejo contexto que enfrentan los países de nuestra región. Finalmente, el día de hoy tuvimos una mesa redonda especial, enmarcada en el eje temático que ha venido trabajando la Escuela de Relaciones Internacionales a lo largo de este año, que se ha denominado Descubriendo Asia. En ese sentido, la mesa contó con la participación del señor canciller de la República, don Rodolfo Solano, y los diplomáticos Jorge Valerio y Adriana Solano, quienes hicieron una reflexión sobre los retos y las perspectivas de la acción exterior de Costa Rica en Asia. También tuvimos la participación del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, que con... Y bien, para cerrar este ciclo de conferencias académicas, hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Julieta Selikovich, quien abordará un tema de central importancia para los países en desarrollo que hemos apostado por incentarnos en la economía mundial y participar activamente en los espacios de negociación multilateral. La doctora analizará el estado y las perspectivas del multilateralismo frente a situaciones tan complejas como el resurgimiento de los proteccionismos, el debilitamiento de los espacios multilaterales y la crisis sanitaria y económica. La profesora Selikovich es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario y magíster en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional 3 de Febrero, ambas en Argentina. Además es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET de Argentina, docente de la Cátedra de Economía Internacional en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Coordina el grupo de estudios sobre negociaciones comerciales internacionales radicado en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional Cipei de la Universidad Nacional de Rosario. Profesora invitada en la maestría en Política y Economía Internacional de la Universidad San Andrés y en la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Se especializa en Relaciones Comerciales Internacionales, Gobernanza Global del Comercio Internacional y Política Exterior Argentina. Valga mencionar que también la profesora ha colaborado como autora en nuestra revista en Relaciones Internacionales, entonces le damos la bienvenida nuevamente a la Universidad Nacional, doctora Celicovich. Gracias profesor, un placer estar hoy aquí y acompañarlos en este seminario cuya temática me es de absoluto interés y que valoro mucho la oportunidad de dialogar con aquí toda la comunidad de la Universidad Nacional de Costa Rica. Me toca un tema complejo, que es el Estado y las perspectivas del multilateralismo en el escenario post-pandemia. Y decir que sería ingenuo echarle la culpa o asociar una causalidad fuerte a la pandemia en relación a la crisis del multilateralismo a nivel del multilateralismo comercial a nivel del OMC. ¿Y esto por qué? La crisis de la Organización Mundial de Comercio antecede a la pandemia y en todo caso la pandemia ha sido un catalizador, ha profundizado procesos preexistentes, ha manifestado que eran los cuellos de botella y dilemas de funcionamiento que tenía la OMC, pero en realidad poca cosa nueva ha agregado. Y entonces vayamos a entender cuáles son estas perspectivas de la crisis del OMC y cuál es la situación del multilateralismo. La Organización Mundial de Comercio define en su marco normativo cinco funciones. De esas cinco funciones hay tres que se encuentran claramente en crisis. Es función del OMC la administración de los acuerdos que le son parte, es función del OMC la aplicación del mecanismo de políticas comerciales, es función ser mecanismo de solución de controversia, es su función de opciones internacionales y es su función coordinar con otros organismos internacionales. De estas funciones hoy la OMC tiene grandes dificultades para concentrar la cooperación internacional y mantener la cooperación en materia de gobernanza del comercio internacional en la función de administrar los acuerdos existentes y vamos a ver cuáles son los elementos de un nuevo proteccionismo emergente o una nueva política comercial que quizás no es 100% proteccionismo. Hay una mezcla que va más allá del proteccionismo, sería simplista decir que es solo proteccionismo, pero ahí la función administrativa está en crisis. El mecanismo de solución de controversias está bloqueado por, perdón, no el mecanismo de solución de controversias, sino el órgano de apelaciones se encuentra bloqueado por la imposibilidad de encontrar consenso en el nombramiento de nuevos árbitros para ese mecanismo de solución de controversias y la función negociadora lo sigue en conclusa la ronda de hoja desde la creación de la misma OMC. Los procesos de negociaciones multilaterales han encontrado grandes dificultades y solo se ha alcanzado la facilitación de comercio en el año 2013 y subvenciones a las exportaciones en el año 2015 en Nairobi. Esto nos lleva a plantear que hoy nos encontramos con un multilateralismo que está en crisis y ese multilateralismo en crisis entiendo que es un multilateralismo de transición y voy a plantear entonces en mi presentación que en la gobernanza del comercio internacional tenemos un multilateralismo debilitado en disputa y pragmático y ese es el multilateralismo de el estado actual. Luego de ello voy a andar en cuáles son las perspectivas de futuro. Entonces yo de cuestiones, la crisis de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio se crea en el año 95, posterior de la ronda Uruguay, en el cierre de la última ronda del GAC, en el marco de un orden internacional signado por el cambio en el orden internacional y la consolidación de una situación de poder unilateral por parte de los Estados Unidos y el consenso en un modelo económico liberal. Y venía de la mano de pensar la globalización en una nueva etapa de expansión, de liberalismo. No obstante, en ese avanzar, la Organización Mundial de Comercio fue llenándose de adjetivos, la incorporación de nuevos miembros, la complejización del comercio fueron incrementando los desafíos a la OMS. Llegado a poco de creación, tenemos el primero de los grandes fracasos de la Organización Mundial de Comercio en la crisis de la Conferencia Ministerial de Seattle. Luego, en el 2001, lanzada la ronda Doha, poco a poco empieza a empantanarse la función negociadora. En 2003, el bloqueo en Cancún, donde los países en desarrollo hacen su puesta en escena fuerte dentro de las disputas de poder en el comercio internacional y empiezan a plantear que ese orden que se había creado en el año 95 no podía adecuarse al siglo XXI. Empieza entonces una crisis en el foro de negociaciones, la función del OMC de ser foro para las negociaciones internacionales, signada por problemas que son endógenos a la OMC o como los marcos normativos, por ejemplo, se ajustan o no a los cambios en las relaciones de poder y la complejización en la membresía y tipo de comercio involucrado. Cambios en los incentivos de los estados a negociar multilateralmente o como es la articulación entre negociaciones preferenciales, bilaterales y el multilateralismo. Avanza el siglo XXI y el rato de este avance del siglo XXI en términos de comercio internacional va a ser el ascenso de China que va a superar a los Estados Unidos como principal exportador y esto va a llevar que aquel estado que ingresa a la OMC en 2001 con un modo de alta intervención del estado sobre la economía empiece a tener un desempeño sustantivo internacional y entonces nuevas prácticas de política comercial y nuevos modos de regular el comercio que inicialmente no eran percibidos como amenazas comienzan a ser percibidos como amenazas. La función administrativa de la OMC se asienta en la necesidad de los miembros de que el pilar que le da previsibilidad y que le da transparencia al régimen de comercio multilateral. Pero, en un contexto que se va gestando y luego de la crisis del año 2008 y posteriormente avanzando en la crisis de globalización, vamos a empezar a ver cómo los países incumplen en sus obligaciones de notificar y empiezan a proliferar una serie de políticas, instrumentos de política comercial, que caen fuera o caen en una zona gris de aquello que es permitido y no permitido dentro del régimen multilateral de comercio, lo cual incrementa la presión sobre la función administrativa de la OMC. Y a esto se le suma, le mencionaba anteriormente, el bloqueo al órgano de apelaciones por parte de los Estados Unidos desde que asuma el gobierno de Trump empieza a vetar o a negar el consenso al nombramiento de nuevos árbitros para conformar el órgano de apelaciones y a medida que estos árbitros van perdiendo su mandato el órgano de apelaciones desde diciembre de 2019 dejó de funcionar y eso ha generado un dilema en torno a cómo asegurar la previsibilidad y credibilidad de las normas. Y entonces nos encontramos con un multilateralismo en términos de comercio internacional, una forma, un multilateralismo entendido como estrategia para encauzar la cooperación internacional de los países, los países podrían ordenar sus relaciones comerciales internacionales a partir de una cooperación bilateral o regional, internacional, pero eligen hacerlo de manera multilateral porque hay una serie de elementos específicos de los problemas de comercio internacional que trascienden las fronteras de dos Estados o cuyas dinámicas de negociación se adaptan mejor a un plano multilateral, cuya legitimidad, cuya posibilidad de generar un conjunto previsible de prácticas de política comercial que sirva para orientar los negocios, lo cual termina un mando público que requiere de esa negociación multilateral. Hay numerosos trabajos en la literatura donde plantean, y se me viene a la cabeza un trabajo de Richard Baldwin, donde de manera muy minuciosa detalla las ventajas que el multilateralismo presenta para el comercio internacional como agregado. Pero como plantea Raggi, el sistema multilateral deseable por todos es difícil de conseguir. Es quizás de las estrategias de cooperación internacional la más difícil de conseguir y sostener. La literatura de relaciones internacionales ha desarrollado ampliamente diversas discusiones acerca de cómo se crea y sostiene el multilateralismo. Y la variable de poder en esa creación y sostenimiento del multilateralismo ha sido central. Estamos atravesando un proceso de transición del orden internacional y en eso la OMC ya venía con problemas previos, pero el cambio en orden internacional, la transición en el orden internacional los hacen... Vamos al panorama que tiene multilateralismo actual. Decía, debilitado en disputa y pragmático. Multilateralismo debilitado. Entiendo que tenemos un multilateralismo debilitado en tanto que las preferencias de actuación de los Estados miembros se alejan cada vez más de la reciprocidad difusa, esa idea según la cual los países negocian y construyen políticas en una expectativa de largo plazo, de solidaridad, unos u otros solidaridad, o muy entre comillas, pero es el concepto de reciprocidad difusa que creen y que bien sirven entender la dinámica del multilateralismo. Y se alejan también de los principios que le habían dado forma al sistema multilateral de comercio como la no discriminación. ¿Qué encontramos? Entiendo que estamos atravesando una etapa donde se vislumbra una nueva política comercial. Hay un trabajo de Baldwin donde plantea que el desafío es llenar la brecha entre las normas del siglo XX y el comercio del siglo XXI. Bueno, recientemente terminé un trabajo donde lo que planteo que en realidad, parafraseando Baldwin, el rol del OMC hoy está entre las normas del siglo XX y las nuevas políticas comerciales del siglo XXI. Podemos encontrar una serie de rasgos, de elementos, de señales empíricas que nos permiten plantear que hay una nueva dinámica a la política comercial distinta a la que veíamos en el año 2015. Estas nuevas dinámicas de la política comercial que vemos se centran en tres aspectos. Tenemos una creciente carga política de la política comercial. Y esto es, encontramos que las agendas de comercio internacional conforman parte de las discusiones y son discutidas en las sociedades, no solo en uno de los casos más casos, el referéndum del Brexit o la elección de Trump en el año 2016, la campaña electoral en los Estados Unidos, la política comercial tuvo una impronta muy fuerte, pero vamos a nuestras regiones y los procesos de integración, las políticas comerciales, apertura, negociaciones, orientación de la estrategia de inserción comercial, forman parte de las agendas electorales, en la Unión Europea, la sociedad civil empieza a manifestar, también, en turno a acciones comerciales internacionales, entonces tenemos que el comercio internacional, o las políticas de comercio internacional, empiezan a tener una lógica que es política mucho más allá de lo que significan las demandas y ofertas de mercado, o no es ya solo una lógica de balanza comercial y de eficiencia económica lo que orienta a la política comercial, sino que es cada vez más política. El rasgo político siempre estuvo. Discutía hoy, o planteaba esta tarde en otra conferencia Diana Tucci acerca del rol de la relación empresa-estado en los 90, como la relación disruptiva y que aparece conceptualizada en los trabajos de Susan Strange. Hoy tenemos esa relación estado-empresa reconfigurada, pero además tenemos la interpelación de los electorados, de los gobiernos populistas, de las demandas de sociedad civil, de una nueva agenda donde al menos tenemos tres elementos para esa politización del comercio, que es mi primer punto, de la nueva política comercial externa, que es la agenda ambiental, y entonces la política de comercio va de la mano de objetivos de política ambiental. La securitización del comercio, donde encontramos medidas específicas para aquellos bienes que son concebidos estratégicos desde la militar y la idea del otro conmigo, y no como la construcción de un socio agregado. Y esta politización creciente en términos de gobiernos populistas que le van dando sentido y disputando los sentidos de la política comercial. Segundo aspecto de la nueva política comercial externa, además de ser muy política, de tener un uso estratégico estratégico, la nueva política comercial hace un uso creciente de subsidios. Subsidios que son, como tales en la MESA, y subsidios que entran en una zona gris. Mecanismos de incentivo, de promoción indirecta, la producción cual se termina subjetando, y que se den reportes como los del Global Trade Alert, o el mismo reporte de la Organización Mundial, de cómo estos valores han ido siendo. Los encontramos cuando analizamos las políticas estratégicas de los Estados Unidos, o el Plan de China de Desarrollo 2030, 2050, que incluso ahora el Partido Comunista Chino está reviendo sus planes, y toda una alta intervención de subsidio del Estado. Que se combina con un uso creciente de medidas, aranceles, sobre todo, o restricciones cuantitativas al comercio, que tienen un nuevo aspecto. Son altamente discriminatorios en términos de a qué socios comerciales se le aplica, y suelen involucrar volúmenes billonarios de comercio. Evenet lo plantea como jumbo proteccionismo. Y, sumado a esto, tenemos una incorporación de facilitación de comercio, que aquí, esto ya no le hace tanto ruido a los meses, sino que vamos a ver, es una de las vías pragmáticas donde el multilateralismo hace fuego, y la artículo entre negociaciones menos multilaterales, plurilaterales, nacionales. Además, este multilateralismo debilitado, además de esta nueva política comercial externa, es un multilateralismo debilitado porque, como mencionaba anteriormente, hay un debilitamiento en torno a la convergencia de los valores y los que dan forma al multilaterales comercial. Al relevar cuáles son los valores que nos asocian al multilateralismo, podemos identificar más de 10 valores diferentes. Pero la mayoría de estos valores no encuentran un apoyo. Cada miembro, hay una dispersión en qué valores los mismos asocian. El valor más frecuentemente asociado al multilateralismo es el desarrollo, y el desarrollo, cuando vamos a niveles más operativos, está lleno de líneas rojas. Podemos plantear en torno a transparencia, pero más o menos un 60% de los miembros, o sea, multilateralismo con transparencia. Hay una dispersión en los valores. La nación más favorecida está siendo cuestionada a través de acuerdos que son de tipo mini-deals, que claramente no son el artículo 24, y que difícilmente entran en el marco normativo del OMC. El principio de trato nacional, también cuestionado con prácticas comerciales, de las que mencionaban las nuevas políticas comerciales o política comercial del siglo XXI, donde, sobre todo por la pandemia, los planes de compra nacional han cobrado fuerza. Multilateralismo debilitado, entonces, segundo lugar, multilateralismo en disputa. Este multilateralismo debilitado es además disputado. ¿Cuál es el sentido que los países pueden darle al multilateralismo? La primera observación es que esta disputa, no es una novedad, sino es ratificar algo que ya sabíamos, la disputa por el sentido del multilateralismo tiene un determinante parte que es el determinante del poder. Y entonces la pregunta de la economía política internacional es qué tiene el poder el proceso de reforma del OMC, que podemos situarlo con un inicio formal en la cumbre del G20 del 2018 aires, tiene un actor promotor que es los Estados Unidos. El documento del USTR, la agenda de política comercial del presidente de los Estados Unidos, empieza desde la asunción de Trump a plantear la reforma del OMC como una meta. Nunca antes en la historia del OMC, si bien siempre hubo propuestas de reforma, realizar el OMC. Pero, dada la cualidad de los Estados Unidos, el hegemón que daba sentido y orden a esa reciprocidad difusa, hoy cuestiona el multilateralismo y bloquea como mecanismo más operativo, tenemos el bloqueo al órgano de apelaciones, hoy la reforma del OMC es vista como un imperativo para el OMC para subsistir. Algunos elementos a destacar del proceso de reforma es el cuestionamiento a nociones centrales dentro de la Organización Mundial de Comercio, como la de el trato especial y diferenciado, donde encontramos por un lado los Estados Unidos con una propuesta que plantea terminar con la autodesignación de los países como país en desarrollo, con cuatro criterios objetivos y el resto de la membresía, o gran parte de la membresía que mantiene una defensa acerca de esa priorización como país en desarrollo, como producto de las negociaciones históricas del GAT, y China, por ejemplo, que se plantea como el principal de los países desarrollados, perdón, el principal de los países en desarrollo. Dice, yo soy el mayor de los países en desarrollo, tengo necesidades. Entonces, ¿qué es el desarrollo? La vinculación entre comercio y desarrollo hoy es corazón de la disputa en términos sustantivos, en la reforma del OMC. En términos procedimentales encontramos disputada el principio del consenso, pidiendo mecanismos múltiples, encontramos cuestionado el nivel de intrusión que debe tener la doble vuelta el órgano de apelaciones puede tener determinadas prerrogativas o no tenerlas una de las discusiones más interesantes es aquella de si el órgano de apelaciones puede generar una jurisprudencia o no generarla y tenemos como ícono de la disputa por el sentido del multilateralismo conciencial lo que está sucediendo en estas semanas que es la elección del nuevo director general ustedes saben Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio mayo presentó su renuncia anticipada bajo la excusa de que no quería que la renovación del director general se pusiera con la conferencia ministerial de Nur Sultán que producto de la pandemia había sido trasladada al 2021 luego se conocieron algunos entretelones diferentes que habrían acarreado esta decisión presiones políticas por un lado y un atractivo contrato en Pepsi para el señor Acevedo entonces la Organización Mundial de Comercio empieza a recorrer el camino para la elección del nuevo director general esta elección del director general es una prueba de fuego acerca de la capacidad de cooperación o de actuación conjunta para la provisión de bienes públicos que puede acontecer en un líder hegemónico claro cuáles son los incentivos de unos y otros dos para construir ese orden multilateral en el día de ayer si me permiten con muy poco timing político se dio a conocer la troika dio a conocer que de las dos candidatas para dirigir la Organización Mundial de Comercio la candidata de Nigeria era la que reunía la mayor no había explicitado su consenso en esto y claramente dio un portazo al proceso negociador mostrándose dispuesto a ejercer el veto en la elección de un nuevo director general o postergando las negociaciones hacerlo en el contexto previo a la elección de los presidentes en Estados Unidos muestra que que a la troika le ha faltado lectura política internacional o ha habido un que desconocemos pero aparece desde ningún sentido la explicación el escenario hoy es de alta incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar con la elección del director general ciertamente es una ficha clave si tuviésemos un tablero de ajedrez podría ser el último de los de este multilateralismo en transición es el lateralismo pragmático sí está debilitado hay un montón de funciones que no logra cumplir no hay un terreno de certidumbre acerca de cuál es el futuro y los actores poderosos disputan cuál será el sentido que tenga el órgano donde el cual se hacen las normas para el comercio internacional pero a un debilitado en disputa es imprescindible y allí viene el pragmatismo en este contexto encontramos que la Organización Mundial de Comercio sí ha tenido avances muy interesantes en las negociaciones de una serie de temas que difícilmente pueden negociarse en la vía preferencial encontramos avances en la vía de las iniciativas conjuntas y de las iniciativas en la Vía Ministerial de Buenos Aires como negociaciones plurilaterales esas negociaciones plurilaterales tenían que ver con la regulación doméstica de servicios la facilitación de inversiones comercio electrónico la vinculación entre comercio y género y en contra de las negociaciones tanto facilitación de las inversiones como comercio electrónico están teniendo progresos sustantivos en el ámbito de la OMC ¿se están peleando por el elector general? sí ¿tienen bloqueado el órgano de apelaciones? ¿pero siguen negociando en algunos temas muy estratégicos? claro que sí otro de los temas que se está negociando o que reúne mucha atención de los miembros aunque todavía no se vislumbra la salida es fortalecer la capacidad de de brindar transparencia a la OMC fortalecer los mecanismos de acción de hacer cumplir las obligaciones de notificación por parte de los miembros un área donde un acuerdo plurilateral o bilateral no tiene esas capacidades implica un alto costo de burocracia implica muchos incentivos a no cumplir y el otro tema donde aparece gran discusión y donde el multilateralismo es ineludible es el de los subsidios los subsidios son hoy el tema más sensible y polémico de la gobernanza del comercio internacional y su resolución es multilateral es un dato empírico la base de datos de Duribachini que sistematiza más de 800 acuerdos comerciales en la historia negociados identifica que solo el 38% de estos acuerdos incluye una mayor de subsidios y solo en el por ciento y sacando la cuenta son más o menos se prohíbe el uso de subsidios y entonces ciertamente acá el subsidio es un problema la vía bilateral no es la estrategia más acertada para negociarlo perspectivas de la pandemia estamos en un multilateralismo de transición como les decía tenemos un multilateralismo que es está debilitado en disputa y aún así pragmático pero irreemplazable difícilmente podamos pensar una gobernanza del comercio internacional sin un foro multilateral donde mínimamente dotar de algunos grados de transparencia y certidumbre al sistema nacional pero es un multilateralismo de transición difícilmente puedan lograr acuerdos significativos sustantivos en lo multilateral sin resolver previamente transición de poder y identificación de valores que conjuguen esa cooperación multilateral por ende el multilateralismo posible es más endeble es más conflictivo es más volátil pero no por ello menos necesario subsista se requiere pragmatización la prueba de fuego es la elección del director general y creo que en eso tenemos que tener atenta la mirada los próximos meses dejo acá y quedo atenta a sus preguntas y comentarios gracias muy bien muchísimas gracias profesora por esta exposición le recordamos a todas las personas que está habilitado los canales para que puedan plantear sus preguntas ya sea por Zoom o bien por Facebook Live bueno la doctora nos hacía una profunda análisis una radiografía de las situaciones más complejas que está enfrentando la organización mundial del comercio y nos planteaba algunas ideas que llaman mucho la atención verdad ella nos dice que en realidad existe una brecha importante entre la política comercial que se diseñó de alguna manera años atrás frente a las nuevas tendencias del comercio internacional a las nuevas realidades del comercio internacional nos menciona que en realidad existe una creciente carga política hacia la política comercial esta se empieza a utilizar cada vez más como un instrumento al servicio de los intereses políticos de los distintos estados y de los mismos gobiernos nacionales incluso puede llegar a convertirse en un instrumento securitizado dependiendo de los intereses para los cuales este quiera ser utilizado nos menciona que hay una problemática central en el sistema y que es el uso creciente de subsidios y de restricciones al comercio que directamente violentan los principios centrales bajo el cual fue estructurado el sistema multilateral del comercio en ese sentido hay un multilateralismo bastante debilitado pero además es un multilateralismo disputado donde ha venido se ha dado un cambio de alguna manera en el status quo de cómo funcionaba el sistema multilateral y justamente en esa línea doctora me gustaría plantear una pregunta y es ¿cómo visualiza usted el rol de China? ¿Cómo impactó China la estabilidad del sistema multilateral con su ingreso a la organización? Los que va bajando Estados Unidos los va asumiendo China bien se cortó un poquito en el medio pero creo que logré captar la idea ciertamente el ascenso de China ha sido elemento disruptivo en el funcionamiento del multilateralismo comercial que era difícil tomar decisiones por consenso ya lo era en la etapa del GAT que había constantemente tensiones entre el trato especial diferenciado y diferenciado y cómo incluir la vinculación comercio y desarrollo desde la década del 50 que esa agenda y que no se resuelve el ascenso de China como actor protagónico del comercio internacional lo que tiene que ver en cómo hay un modelo económico alternativo y un conjunto de valores respecto de la gobernanza alternativa que rompe la cuadrilateral la relación entre Estados Unidos Europea Japón que ordenaba Canadá que ordenaba la dinámica de poder en las negociaciones comerciales multilaterales las negociaciones comerciales multilaterales siempre han cuota de norma y una cuota de poder la cuad convergía en una serie de principios y prácticas y expectativas acerca de cómo debía ser el comercio y las políticas comerciales el ascenso de India como actores protagónicos y que lo vemos cuando las negociaciones de Ronda Doja terminan yendo a las reuniones literales las que se llaman Five Interested Parties que sobre todo tienen lugar entre el año 2006 2008 2010 rompen esa emergencia y hoy tenemos que dentro de la gobernanza del comercio internacional funcionan Estados Unidos Unión Europea y Japón una trilateral que tiene como meta intentar moldear o dar normas que condicionen el uso de subsidios y sobre todo el modelo de Estado Chino surge con la discusión sobre la sobreproducción de acero y aluminio y se consolida como un mecanismo de consultación entre estos gestores pero la Unión Europea tiene instancias de diálogo con China para dar la política agresiva a Estados Unidos en contra de un comercio enorme en contra de la guerra comercial entonces tenemos un juego de arena pero que no es porque le falta una patria no está tan en sintonía no es que es uno de los triángulos invertidos de Kissinger es un esquema muy complejo muy de nicho y donde quizás una de las hipótesis posibles es está en el trabajo de Alder sobre el orden entrópico en donde en un contexto de poder encontramos que el líder hegemónico empieza o el líder hegemónico de cadencia empieza a ganar en términos relativos menos que otros actores de los beneficios de ese comercio basado en normas de que otros actores paguen provean incentivos hagan sacrificios en este caso es tiene nombre apellido que China tenga los acuerdos del mismo nivel de compromiso que Estados Unidos mientras que la potencia en ascenso todavía se percibe como un en desarrollo y no tiene los incentivos no le interesa jugar un rol de líder no tiene los incentivos para asumir esos costos entonces estamos en un contexto de los mecanismos de cooperación internacional sin ningún eje donde cada vez más el líder la potencia en decadencia de los Estados Unidos le encuentran arruinar la cancha quitar que otros asciendan que seguir pagando para que la cancha esté entonces creo que hay que leerlo desde una lógica de poder que tiene un reflejo en los mercados pero que tiene una lógica de poder y va acompañada de una serie de valores y principios que harían más o menos posibles los consensos no sé si me falta una parte muy bien no este bastante completa la pregunta la respuesta perdón tenemos tres preguntas adicionales doctora por acá tenemos una que nos dice que puede hacer la organización mundial del comercio o en general que se puede hacer para que los países dejen de aplicar en gran medida las subvenciones y subsidios que violentan los principios de la organización depende de qué países si hablamos de países como Argentina o Costa Rica ya sabemos nos hacen un panel en el mecanismo de solución de controversias aún si es la primera estancia del grupo especial eso habilita a que tengamos que ir para atrás o nos amenazan con contramedidas si es percibido que nuestros subsidios son distorsivos pero no suele ser el caso que ni los subsidios de Costa Rica ni los subsidios de Argentina sean distorsivos del comercio y sean percibidos como amenazas sino que estamos hablando de los actores con grandes cuotas de poder y se trata de una opción es el planteo que hace Rodrik una fina capa de reglas lo suficiente para orientar la cooperación pero quizás haya que permitir ciertos grados de subsidios o asumir qué elementos de esos subsidios es necesario regular y cuáles no quizás no tiene que ser tan ambicioso sino que tiene que tener más grados de matismo la otra opción es generar los incentivos en términos de sanciones o de ganancias percibidas para que haya de verdad un deseo de cumplir con las normas porque los países aplican subsidios una es porque pueden para poder aplicar los subsidios tenés que tener una cuenta una un que lo permita y otros porque encuentran ventajas en hacerlo sus también lo avalan y entender que en realidad quizás nos vamos a un contexto donde los elementos políticos y ambientales sociales pesan más que esa edificiencia del comercio donde el subsidio no exista y en momento que ya se empieza a hacer mucho más no tanto en cómo hacer para que no lo apliquen sino qué tipo de reglas se necesita desde el comercio para que el uso de subsidios sean compatibles con un comercio internacional que sea proclive al desarrollo que sea ambientalmente sustentable y que no genere disputas entre los estados que no lleve un empobrecimiento al vecino que sean subsidios actores del mercado sino quizás sean subsidios para poder adecuarte a un tipo de producción con menores niveles de emisión de carbono entonces allí es que vale y hay bueno ya lo cité a Rodrik pero hay un trabajo de Rodrik del año 2000 que como eran las negociaciones comerciales si el desarrollo realmente importase que distinto se negociaría si en vez de decir como logro acceder a más mercado es como que el comercio favorezca más el desarrollo ok muy bien la siguiente pregunta usted nos mencionaba que el multilateralismo está en un proceso de transición y de alguna manera también está en disputa y teniendo en consideración que esta realidad es una construcción desde una visión más liberal y que el sistema liberal está enfrentando retos importantes no solo desde el punto de vista comercial sino también desde el punto de vista político con el ascenso de líderes políticos populistas una vuelta digamos hacia los nacionalismos que tanto puede afectar esto el futuro del sistema multilateral y de la organización como tal será que realmente podemos tener una transición y podríamos tener una organización renovada tal vez bajo otras condiciones o se corre el riesgo de que la organización simplemente deje de ser útil para los intereses de los grandes actores internacionales y de los países que normalmente han liderado los procesos de reconfiguración del sistema multilateral internacionales Ciertamente el ascenso de gobiernos de los populismos nacionalismos o nuevos nacionalismos o derechas alternativas erosionan la subsistencia de la cooperación multilateral incrementan las nociones de multilateralismo en disputa y de multilateralismo debilitado hace muy difícil encontrar una zona de acuerdo que la OMS desaparezca por completo no es algo que vaya a suceder pero las organizaciones internacionales raramente desaparecen hay una serie de elementos donde la OMS sigue siendo la mejor forma posible de resolver las cosas y entonces ahí viene ese juego pragmático lo que vamos a tener es algo en ese escenario de ascensos de gobiernos de populismo nacionalismo populistas nacionalistas y demás es una OMS debilitada una OMS que quizás se parezca mucho a lo que ha pasado en estos marzo a octubre son siete meses de pandemia donde una OMS que nos sirve para brindar transparencia de algunas prácticas sociales que nos sirve para consertar algunas medidas de comercio pero que quizás pueda ser paraguas para algunos acuerdos plurilaterales pero que en realidad no tenga nuevos acuerdos multilaterales sustantivos pero efectivamente todos encuentran algún incentivo en brindar información y que sea un foro para acceder a información y eso reduce los costos de operar en política comercial por lo menos a la democracia le sirve también sirve a nivel de veces en las negociaciones internas de los gobiernos aparece la idea de que determinada política comercial no se puede hacer o genera conflictos porque en la OMC no se puede y entonces no creo que todo desaparezca así que se debilite y que va a tener de las funciones que tiene la OMC aquella que más posibilidad tiene de prosperar en un contexto adverso es la de brindar transparencia al sistema que vaya si no es poco luego la solución de controversias la solución de controversias podrá funcionar entre aquellos estados que quieren que funcione hay un conjunto de países que sigue concurriendo de manera regular a la primera instancia del mecanismo de solución de controversias y un conjunto de la última vez que chequeé eran una treintena ya de estados incluidos china y la unión europea que decidieron ir por un mecanismo provisional de apelaciones con lo cual la cooperación multilateral es aquello que los estados quieren que sea muy bien y tenemos una última pregunta que está más relacionada con el contexto de los países latinoamericanos sobre todo considerando que hay algunos países en la región que son pequeñas economías pero que se han integrado muy fuertemente a la economía internacional y son acérrimos participantes y defensores del sistema multilateral entonces para estos países frente a este contexto donde hay un debilitamiento del multilateralismo donde se dificulta ya llevar sus en un contexto de multilateralismo debilitado la concertación si hay algo que lo que MES nunca funcionó fue un grupo latinoamericano o una coalición de países latinoamericanos eso nunca tuvo éxito porque los países de la región tienen intereses distintos pero quizás sea momento de avanzar en formación de coaliciones de países con identidades afines hemos encontrado en la historia de la gobernanza del comercio internacional que cuando los países aún de menor participación relativa en el comercio logran construir posiciones en común y conformar coaliciones negociadoras han tenido resultados que les han sido favorables los países ya tienen un know-how un conocimiento de cómo construir las coaliciones y efectivamente creo que hay una masa crítica de países que apoyan el multilateralismo y entonces consolidar estas coaliciones construir papeles en conjunto generar vínculos de cooperación entre las burocracias y seguir apostando al foro multilateral para tanto la resolución de controversias como que se concurra que Ginebra tenga movimiento es fundamental para mantenerlo vigente Ok, muy bien Doctora, por acá tenemos otra pregunta que va un poco en esa línea tal vez podríamos ampliar nos mencionan que bueno usted identifica que estamos en un proceso de transición no obstante qué escenarios podríamos enfrentar si no se continúa fortaleciendo o más bien si se continúa debilitando los procesos de negociación multilateral digamos qué posibles escenarios podríamos prospectar a futuro digamos en consideración este contexto que estamos viviendo bien creo que escenarios a futuros se resuelve la reforma OMC en una reforma pragmática vuelve a funcionar el órgano de solución de controversias y se avanza en algunos temas en la de la agenda de iniciativas conjuntas entra pesca de la vieja agenda de Doha y vuelve a funcionar una reforma de mínima en términos procedimentales y sustantivos ignoramos el tema de trato especial diferenciado y avanzamos en los otros nos permite tener un multilateralismo que sale a flote bastante bien escenario alternativo la reforma no acontece y empezamos a tener un régimen mucho más fragmentado no me cabe duda que la negociación de comercio electrónico eventualmente se va a cerrar como plurilateral inminente no me cabe duda que eventualmente también la desfacilitación de inversiones y algo en transparencia se va a arreglar entonces creo que un escenario alternativo es una OMC debilitada con que funcione como paraguas para negociaciones plurilaterales en temas específicos quizás más acuerdos del tipo del DEPA del acuerdo firmado entre Chile Nueva Zelanda y Singapur en cuestiones de comercio digital o economía digital y las alternativas allí para los países de menor poder relativo es extente hay algo que ha sido bastante estudiado es que las normas del comercio internacional se hacen van avanzando y terminan imponiéndose al resto contra más temprano te involucres más posibilidad tenés al menos una visibilidad no sé si influencia por lo menos de ser uno de los que llega temprano y no de los que llega tarde especialmente en aquellos países que ya decidieron tener una estrategia de inserción internacional que va muy vinculada a la integración de los flujos económicos globales no es la misma situación quizás la de Costa Rica que si lo pensamos desde la política argentina entonces allí pueden aparecer más matices este conjunto de países que está fuertemente involucrado en las cadenas de valor que está fuerte en el comercio internacional mercancías y de servicios asociados ser uno temprano y no de los que juega tarde muy bien doctora ya para ir finalizando nos piden si puede hacer una pequeña reflexión de cómo considera usted que ha impactado todo el tema de la pandemia y el escenario pospandemia a las negociaciones comerciales y en particular al sistema multilateral de comercio bien la pandemia inicialmente supuso un momento muy crítico puso de manifiesto que no había ningún o prácticamente ningún incentivo de los estados para actuar en consideración de una reciprocidad difusa para actuar en verdadero espíritu multilateral en términos de comercio las medidas inmediatas fueron la restricción a las exportaciones de los insumos médicos y la apertura para importarlos todo aquello que pudiese irse para el país vecino mejor lo freno incluso hubo casos en Europa de contenedores que fueron frenados en aduanas con insumos médicos que iban destinados a otro país mostró un alto nivel de políticas de tipo de empobrecimiento del vecino pero fueron unos meses para el segundo informe que presentó medidas de facilitación del comercio habían superado las medidas de restricción y cuando empezó a tener carácter público y empezó a haber más certezas de que iba a haber insumos suficientes y las cadenas se mantenían fue cobrando cambiando la dinámica a una mayor cooperación relativa lo que puso de manifiesto fue por un lado la importancia de la transparencia de esa obligación de notificar y de poder acceder a la información y hacerla pública en términos de negociaciones en la primera etapa fue un gran freno a los procesos de negociación que mal no venían la conferencia de Kazajastán de Nur Sultán que estaba anunciada para junio los temas que se aspiraba a obtener resultados el de subsidios a la pesca no estaba saldado todavía y entonces hubo un freno a cualquier proceso de negociación pero posteriormente hubo una buena adecuación a esta diplomacia virtual y algunos temas como los que mencionaba comercio electrónico facilitación de inversiones incluso regulación doméstica de servicios empezaron a tener avances en las negociaciones se anunció de comercio electrónico la consolidación de un texto que reúne las distintas propuestas y que empezaría a ser un texto de negociación lo que había estado así de diagnóstico y identificación de aristas y hay algunos temas donde las negociaciones luego de cuando ya todos nos acostumbramos a la cuarentena ahí empezaron a funcionar los primeros meses fueron ciertamente de enfriamiento de los procesos de negociación y de retiro de las instancias de cooperación a partir del verano europeo observamos una relación de las dinámicas de negociación en temas seleccionados a la cooperación para mí la enseñanza más o sí enseñanza que deja la pandemia fue la importancia de la OMS en su rol de transparencia y el debilitamiento o cuán vulnerable es la cooperación internacional ante contextos adversos donde no había claramente un espíritu de colaboración con los demás países las perspectivas depende como anuncia las proyecciones económicas recesión producto de las medidas de aislamiento se reiteran en el tiempo el riesgo de pandemias o de riesgos ambientales estar atente con lo cual fortalecer estos mecanismos me parece que es central muy bien muchísimas gracias doctora con estas reflexiones finales vamos a ir dando entonces fin a esta conferencia le agradecemos muchísimo desde la universidad nacional por haber sacado el espacio por acompañarnos hoy y por traernos este panorama que creo que concluye muy bien el ciclo de conferencias que hemos venido trabajando donde revisamos los aspectos más generales de la política comercial pasando por elementos puntuales de política comercial y hoy tener esta perspectiva sobre el estado actual y el futuro del multilateralismo para nosotros es un gusto haberla tenido por acá doctora un placer enorme acompañarlos en tan interesante y gracias por estas preguntas que han sido muy motivadoras muy bien doctora muchísimas gracias esperemos que en una próxima la podamos tener presencialmente por acá en la universidad nacional por supuesto el café luego de la conferencia no se puede suplir con lo virtual claro siempre hace falta y son sustancias que valen la pena intercambiar acerca lo virtual pero no reemplaza así es muchísimas gracias doctora y para finalizar yo quiero expresar mi más sentido agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron acompañando a lo largo de estos tres días desde todas las provincias de la geografía nacional y desde diversos países de América e inclusive de Europa muchísimas gracias a todos y a todas también agradecer a todas las personas que nos acompañaron como conferencistas y por supuesto al equipo organizador de este seminario el profesor William Lobo de la sede Cotto el profesor Hugo Conceca la señora Adriana Alvarado Marianela de la O Leticia Vindas y a nuestro estudiante asistente Jonathan Obando esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este espacio que tengan una feliz noche aquí